Mi queridos, el pueblo está bonito de los sinofan, México, muchachos. Un beso de madona de su gente, ya está por aquí. No me encierres de lo oscuro, como si fuera un traidor. Como si fuera un traidor, no me encierres de lo oscuro. No me encierres de lo oscuro, como si fuera un traidor. Como si fuera un traidor, no me encierres de lo oscuro. Yo soy mexicano libre y moriré de cara al sol. No me encierres de lo oscuro, como si fuera un traidor. Ay, que caray, cancioncitas de versos chiquitos te quise cantar. Y que caray, que la voz a menudo me deje, que el valor a menudo me deje. Y esas cancioncitas de versos chiquitos te quise cantar. No me encierres de lo oscuro, como si fuera un traidor. No me encierres de lo oscuro, como si fuera un traidor. No me encierres de lo oscuro, como si fuera un traidor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!